Amigo 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 Entre llanto y tristeza hoy amigo te despido Pidiéndole al señor que en sus brazos tú estés dormido Con mis lágrimas voy recordando todo lo que hicimos Las ocurrensas que hicimos en el barrio cuando crecimos Mirando al cielo pido a Dios que te perdone Siempre te recordaremos en nuestros corazones